... Nueva conversación a través del hilo telefónico en esta ocasión con Patricia Sanz, vicepresidenta segunda del Consejo General ONCE y presidenta del Observatorio de Igualdad de la ONCE y de su fundación. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico en esta entrevista que les aseguro va a ser útil y sobre todo didáctica y ejemplarizante, estamos seguros. Doña Patricia Sanz, buen día y de antemano gracias por estos minutos que nos concede, ¿cómo está? Muy buenos días, muy bien y muchas gracias a vosotros porque para el observatorio es una oportunidad de darse a conocer. Dado que acabamos de celebrar un año más el Día Internacional de la Mujer, creo que es motivo más que suficiente para pedirle que nos hable de la problemática que a la propia diferenciación por géneros que aún predomina socialmente pues se suman para aquellas mujeres que sufren algún tipo de discapacidad hoy en día. Pues mira, hay una parte de sensación que nosotros creemos que es bastante real pero que carece todavía de datos y de ello deriva una de nuestras solicitudes a la administración pública que es que cuando se unen las dos variables de género femenino normalmente y discapacidad pues realmente no es un doble problema sino que el factor de discriminación y de dificultad es multiplicador. Eso que nosotros lo tenemos como sensación y algunas como experiencia lo que no tenemos es una evidencia apoyada en los datos correspondientes. ¿Por qué? Porque hasta ahora las estadísticas o las encuestas que salen no llevan desglosada la variable discapacidad. Con lo cual es lo que estamos solicitando desde hace tiempo que sabemos que no es fácil pero que confiamos en que de verdad se tenga para saber cómo afecta de más porque sabemos que desde luego la dificultad es importante cuando al género le añades una discapacidad. ¿Qué se puede hacer en este sentido desde las administraciones fundamentalmente y que está tratando de aportar la ONCE? Me hablaba de esa petición que hacen de que se desglose o se haga esa diferenciación para saber en qué medida afecta más a las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad pero aparte de estas demandas ¿qué otras cosas están en nuestra mano hablando de parte de la administración hacer? Pues mira, por parte de la administración está fundamentalmente porque no hay una negativa como respuesta. Lo que hay es una expresión de la dificultad que las herramientas con las que trabajan pues les ponen sobre la mesa. Lo importante es desarrollar lo que suponga informáticamente para poder obtener esos datos. Por parte nuestra del observatorio y de los propios medios de comunicación pues el principal objetivo es el de sensibilizar acerca de la necesidad y solemos poner dos ejemplos sobre la mesa. Uno, sabemos que es más difícil la inserción laboral de las personas con discapacidad y sabemos cuánto porque hay números que lo acompañan. Y por otro lado sabemos que todavía hoy en día es más difícil depende de la situación y de la edad y de la circunstancia la inserción o reinserción laboral de las mujeres. Pero no sabemos qué pasa cuando en una misma persona coinciden ambas variables. Cuánto es más difícil que una mujer se incorpore o se reincorpore cuando es mujer y tiene discapacidad. Y eso es algo que está en la calle y que es algo que a todas en un momento dado o por mujeres o por persona con discapacidad nos puede afectar. O por empresario, sea él o ella, que puede acceder a determinados incentivos que cuando se conozca esa unión de las dos variables pues podrían ponerse sobre la mesa también. Y el otro ejemplo, si hablamos de violencia de género por ir a algo totalmente diferente con lo anterior es que conocemos, creemos, intuimos que a las mujeres con discapacidad les afecta más porque tienen una mayor vulnerabilidad pero no sabemos cuánto más y no sabemos como consecuencia de esa violencia de género cuántas de esas mujeres tienen una discapacidad sobrevenida. Y creemos que estaría muy bien ponerlo sobre la mesa para intentar atajarlo, no por otra situación sino para que las asociaciones a las que nos preocupa organizaciones que trabajamos en ello sepamos qué X tiene ese porcentaje y trabajar con esas personas. ¿Cuándo y con qué premisas fundamentalmente nació el Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su fundación y a raíz de qué detonante, qué tipo de situaciones comenzaron a notar para sentir que era urgente o necesaria la creación de este observatorio? Pues mira, es un órgano muy jovencito con lo cual nos queda todavía el periodo de madurez de desarrollo y de afrontar incluso otros objetivos. Nació en el año 2008. Tuvo una primera etapa de aproximadamente tres años donde lo que consistió es en intentar constituir, darle forma y darle contenido después de la idea inicial a ese observatorio que sobre todo era un organismo que miraba hacia adentro, hacia adentro de la ONCE y de todo su entorno, Fundación ONCE y Grupo Empresarial. ¿Por qué? Porque somos una organización que está más que acostumbrada a defender la igualdad de oportunidades donde haga falta y a ser el altavoz de las personas con discapacidad. Pero no veníamos trabajando en qué pasa además con las mujeres con discapacidad, incluso dentro, si pasaba algo, si no, si teníamos el mismo índice de oportunidades, de presencia intuíamos que no. Entonces lo que se hizo fue recopilar toda esa información para tener una foto de partida. Durante los cuatro años siguientes, hasta inicios del 2015, sobre todo hubo un ejercicio de salir hacia afuera y contar que este observatorio existía, cuáles eran sus principales objetivos y que también nosotros, súper acostumbrados a defender la igualdad de oportunidades en lo que a discapacidad se refiere, a cualquiera de las discapacidades habíamos detectado que debíamos, además de la discapacidad, sumarle un segundo apellido que era la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en cuestión de género. Y en este año que llevamos y en los tres que vienen por delante, lo que estamos haciendo es un esfuerzo, primero porque hemos ampliado los objetivos, ya no sólo de hablar de mujeres con discapacidad, sino de analizar la situación también de las trabajadoras de todo el grupo, tengan o no discapacidad, y además de hablar hacia afuera sensibilizando en lo que te decía al inicio, en el efecto multiplicador que tiene como discriminación y como mayor vulnerabilidad cuando hablamos de generar presencia, de generar oportunidades, de tener realmente un tratamiento igual para las mujeres con discapacidad. Patricia, ¿se habla también de desigualdad en el seno de los propios movimientos asociativos o estos suponen un claro ejemplo a seguir a este respecto para el resto de la sociedad? Pues mira, son un claro ejemplo a seguir en cuanto a la atención del colectivo al que se dirigen. Cualquier asociación dentro de este mundo asociativo, empezando por la ONCE y siguiendo por cualquier otra, desde luego tiene un trato igual hacia su colectivo, en el caso de ONCE afiliados a la ONCE, personas con cedera o deficiencia visual, da igual que sean hombres o mujeres. O sea, que en ese sentido, en el de atención, desde luego claramente son un ejemplo a seguir. A partir de ahí, pues todavía nos pasa algo parecido al resto ya, más hablando de empresas que de entidades. En la parte de abajo, de profesionales que prestan el servicio, y más hablando de entidades muy cercanas a lo social o dentro del mundo de lo social, hay mucha presencia femenina, muy técnicamente cualificadas. En la medida que vas subiendo en la escala, sí podemos hablar de un ejemplo a seguir cuando hablamos de puestos de representación. Es verdad que hemos avanzado mucho en los últimos cinco o seis años, pero todavía nos pasa que cuando hablamos de puestos de responsabilidad a nivel de ejercicio de la gestión, de la organización, de la entidad, de la asociación, pues cuanto más subes, menos reflejo hay del género femenino. Ya que ahí todavía tenemos que avanzar. Cuando escuchamos estos días, en torno a esa conmemoración del 8 de marzo, hablar frecuentemente de techos de cristal, ¿a qué tipo de situaciones nos estamos refiriendo realmente? Pues mira, yo creo que fundamentalmente nosotros desde el observatorio observamos fundamentalmente dos situaciones. Una, y es el techo de cristal que supone que cuando, de lo que hablábamos antes, de puestos de cierta responsabilidad, cuando a alguien le toca elegir y conformar su grupo de confianza, como la palabra indica, la confianza muchas veces la hace la cercanía y la proximidad. Y todavía sigue habiendo segundos y terceros puestos de responsabilidad, que son los que tienen un acceso más directo hacia los primeros, donde hay mucha mayor representación del género masculino que del femenino. Ese es un primer techo de cristal. Y es que partimos de una realidad de las mujeres que va mejorando, pero que parte de tan abajo que todavía le queda mucho para que hablemos de igualdad real, de oportunidades. Y ese es el paso anterior a la realidad de igualdad de oportunidades. El otro techo de cristal, a veces, pues también creemos que nos lo ponemos nosotras, pero no como freno de no querer, sino como asunción del doble de responsabilidades, porque entendemos que nos lo exigen, lo sentimos así, y por lo tanto nosotras nos autoexigimos el 120% de desempeño profesional, el 190, sino 40% de desempeño y de compromiso familiar, y eso suma mucho para asumirlo a una sola persona. Ese también es un techo de cristal, no autoimpuesto por gusto, pero sí como consecuencia de una autoexigencia muy importante. Frente a esas realidades que nos describe, esos techos de cristal, ¿qué parte de la culpa, al hilo de lo que nos comentaba, es nuestra como sociedad, pero qué parte de la culpa es nuestra como mujeres, en ocasiones por no vernos capaces o con derecho a acceder a determinados, por ejemplo, puestos de trabajo, o a determinadas garantías de dignidad, entre comillas, laboral? Pues mira, en cuanto a la parte laboral, yo no creo que sea cuestión de culpas, pero a veces pasa que cuando tú asumes puestos de mayor responsabilidad, pues te puedes sentir culpable, porque a veces tienes que descuidar más esa otra faceta que forma parte de tu persona, que es lo que llamamos como conciliación de la vida familiar. Tus hijos no están desatendidos si los atiende tu pareja, pero no lo estás haciendo tú. Y eso a veces, que yo creo que es un tema cultural en el que tenemos que avanzar, las que más nosotras, es una culta que sí que nos sumamos a la mochila. Entonces, a veces tenemos posibilidad de acceder a puestos de responsabilidad, pero acabamos sintiéndonos mal por considerar que desatendemos otras facetas, que a veces lo que hacemos es delegarlas en la otra parte, que las puede hacer igual de bien. Pero yo creo que hay un tema cultural importante. Pero sí que hay un tema también de la sociedad que yo creo que debería preocuparnos y que sigue generando situaciones de desigualdad. Hemos avanzado en muchísimas cosas, pero nos encontramos con una realidad que a nosotros, como Salvatelio, nos preocupa. A las personas con y sin discapacidad, que es la realidad de los jóvenes. Se supone que los temas de igualdad los abordamos desde edades tempranas de la educación, de ahí en adelante, no solo en edades tempranas. Pero nos encontramos con gente joven y adolescente, donde esas situaciones de desigualdad, de control desmesurado y además con la ayuda de las nuevas tecnologías, que a veces más que ayuda nos generan obligaciones, pues pone sobre la mesa datos, yo creo que preocupante, este control en gente con una educación en su casa y en la escuela, se supone que bajo parámetros de igualdad. Entonces, algo está pasando y algo no estamos haciendo bien entre todos porque el resultado es ese. ¿Y cuál cree que es la solución en esta problemática? Pues ojalá la supiera, no lo sé. Yo creo que aparte de esa educación temprana en las escuelas, hay una parte de educación en la que tenemos que incidir más entre todos, que es la formación superior y yo creo que los centros de formación superior y las universidades es un sitio desde donde se puede hacer muchísimo, desde quien da clase hasta observar determinadas reacciones entre la gente que asiste a ellas y donde se puede pues también reorientar, corregir y llamar la atención cuando hay situaciones pues que van más allá de lo medianamente razonable. Y creo que entre todos como sociedad tenemos que mentalizarnos de que el problema de la desigualdad de oportunidades y del exceso de control sobre la otra parte no es sólo un problema de nosotras, es un problema de todos y cuando todos entendamos lo mismo por el concepto de igualdad y nos sintamos igual de responsables cuando lo vivamos y cuando lo observemos en el de enfrente pues daremos un paso importante. De momento creo que sigue habiendo bastante conciencia de que hay que avanzar bastante inquietud por hacerlo pero algunos observan y entienden que el paso lo debemos dar sólo nosotras y somos el 50% de los que podemos ayudar a avanzar de verdad. Patricia, supongo que de por sí es muy complicado ese trabajo de análisis de la realidad que es propio del observatorio para detectar los posibles fallos a subsanar pero tampoco creo que sea fácil que una vez detectados pues eso se dé a conocer a la sociedad. ¿Cómo se involucra a la gente para trabajar en las soluciones? ¿Cómo se trabaja en la difusión de esos datos que vosotros vais recuperando y analizando para hacerlos de alguna manera altavoz de esas situaciones y ponerles fin? Pues sobre todo compartiéndolos con la sociedad para nosotros por eso empezaba la entrevista dándote las gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hace el observatorio contar que en este caso la ONCE su fundación y su grupo empresarial y el ámbito de la discapacidad en su conjunto que es como te decía un sector más que habituado a defender la desigualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y a luchar porque realmente esa igualdad sea efectiva el compartir con las sociedades que también nos preocupan porque sufrimos los temas de desigualdad asociados a género pues es algo que a veces llama la atención porque nos ubican en el sector de la discapacidad que es la habitación perfecta pero a veces la discapacidad ensombrece el hombre o la mujer que hay detrás y tenemos las mismas necesidades inquietudes creemos que más dificultades o al menos así lo vivimos y por lo tanto ese discurso de sensibilización pues es absolutamente necesario cuantas más oportunidades tengamos de explicarlo además de manera sencilla mejor y además de acercarlo a la población en general porque alguien lo puede sufrir directamente en un momento determinado pero aunque no lo sufras directamente seguro que en algún momento de tu vida en tu entorno más cercano tienes o a una persona con discapacidad que es una persona hombre o mujer y ahí ya si has escuchado algo antes pues te va a llevar a pensar o tenemos a alguien en la familia que por lo que sea puede tener una discapacidad sobrevenida de un accidente de una pérdida visual de una pérdida auditiva y puedes ver si a partir de ese momento tiene mayores situaciones de vulnerabilidad y de discriminación que antes siendo hombre o mujer desde antes pero tienen un cambio significativo que realmente tiene sus consecuencias después Nos ha hablado de la juventud del observatorio que nació en 2008 ¿qué retos se va planteando se va marcando pues para ir dando pasos ¿con qué se quedaría satisfecha por ejemplo a corto plazo como un nuevo logro del observatorio? Me quedaría muy satisfecha si consiguiéramos como equipo que trabajamos en el observatorio además conseguir esa diferenciación externa cuando hablemos de datos de lo que sea de además qué efecto tiene el género unido a la discapacidad e internamente que también todos incorporásemos a nuestro discurso no sólo la semana del 8 de marzo sino el resto del año qué granito de arena podemos aportar cada uno de nosotros para dar pasos en igualdad de oportunidades no sólo de lo que supone la discapacidad que por supuesto sino además de lo que supone la discapacidad sonida al género Patricia ojalá ese reto se consiga muy pronto ha sido un placer que de primera mano nos explique el fondo y la forma de este interesante observatorio y ojalá como decía pues desde aquí aportemos también ese granito de arena en la difusión siempre esencial para concienciar entre este tipo de realidades seguro que sí muchísimas gracias a vosotros por ayudarnos a hacer un importante altavoz además que llegáis a muchos sitios gracias bien enhorabuena por este trabajo muchísimas gracias hasta luego hasta luego Gracias por ver el video.